¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Pensa en mí, pensá en mí Por favor, no me digues tu presencia Por favor, no me digues tu presencia Te escucho en las noches sudando en mi cama Ouyendo una voz que mis sueños se pasan llamándome Abriendo los ojos, abandono mi almohada Borro las cortinas, pienso no la ventana Buscándote En esta soledad que a mí me desespera Mujer, te esperé y mi amor, tú no llegas Mido el retrato que tú no has dejado Solo en él te lo llevo grabado Siempre perdido en las esperanzas De que algún día tú vas a volver Porque en mi pecho llevo este vacío Me vas a enloquecer Porque no llegas Y tú no llegas Porque no llegas Y tú no llegas Y tú no llegas Y tú no llegas Despierto en las noches sudando en mi cama Ouyendo tu voz que mis sueños me llaman Y tú no llegas Y tú no llegas Abro los ojos, brinco de la cama Corro las cortinas, amor no veo nada Y tú no llegas Y tú no llegas Solo un retrato que en mi mente está grabado De ti mi vida es lo que tengo del pasado Y tú no llegas Y tú no llegas Y tú no llegas Te fuiste sin razón, sin explicación Dejando por muerto este corazón Música 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 Y tú no llegas Y tú no llegas Y tú no llegas Si te ofendí Si te ofendí O te causé pena y dolor Regresa Imploro tu perdón Y tú no llegas Y tú no llegas Día tras día Me entra una desesperación Que me destroza Me hace falta tu calor Y tú no llegas Como te anhelo Y tú no llegas Eres mi aliento La que ilumina mi existir Amor sin ti Amor sin ti no puedo yo vivir Amor sin ti no puedo yo vivir Y tú no llegas Y tú no llegas Y tú no llegas Negra en mi vida Tú me haces falta Música Música Te estoy esperando Mi amor y tú no llegas Y tú no llegas Y tú no llegas Te estoy esperando Mi amor y tú no llegas Y tú no llegas Música Te estoy esperando Te estoy esperando Mi amor y tú no llegas Y tú no llegas Día tras día Lleno de angustia Y gran dolor Cierro los ojos Oigo yo tu voz Te estoy esperando Mi amor y tú no llegas 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 Porque te fuiste sin razón Dejando muertos Tu humilde corazón Te estoy esperando Mi amor y tú no llegas La angustia Las ansias Las penas Mi amor me está matando Regresa Te estoy implorando Te estoy esperando Mi amor y tú no llegas Y tú no llegas Si te ofendí O herí tu corazón Yo de rodillas Os ruego tu perdón Pero no llegas Música